Donald Trump representa un peligro inminente para la economía mexicana. ¿Recuerdan ustedes del Tratado de Libre Comercio que Trump quería renegociar para que México no ganara en la venta de los productos que las empresas estadounidenses fabrican en nuestro país y luego son vendidos en los Estados Unidos? Pues ahora Donald Trump dice que quiere evaluar nuevamente el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, pero las cosas son diferentes. Han perdido la guerra económica ante China y ahora la están perdiendo con México. Estados Unidos pierde la guerra económica nuevamente, ya que México se ha enriquecido y su Producto Interno Bruto ha aumentado a más de 2 mil millones de dólares, superando a la economía rusa. Trump apunta, pero no dispara. Según algunos analistas, estas son amenazas para tratar de manipular al gobierno mexicano, tener que entregarle el dinero para la construcción del muro fronterizo que tanto Donald Trump le ha prometido a los estadounidenses que México va a pagar. ¿Ayudará Rusia a México en caso de que Donald Trump intente invadir a México? ¿Piensan ustedes que Rusia le daría la espalda a Donald Trump ya que Vladimir Putin y Trump son grandes aliados y se dice que Trump fue presidente gracias a que los rusos interfirieron en las elecciones? Pero también hay que estar de acuerdo que el ejército ruso le ha prometido a México que lo va a defender de cualquier agresor. Pero si ese agresor es Donald Trump, las cosas podrían cambiar. ¿O piensan ustedes que definitivamente Rusia estaría del lado mexicano? Quiero saber eso en los comentarios. Y Trump promete deportar a 10 millones de inmigrantes mexicanos y México necesita más fuerza militar. ¿Piensan ustedes que definitivamente si tenemos ayuda o no de Rusia, México necesita modernizar el ejército? ¿Qué debería tener México en el ejército y la marina que no tiene en este momento? ¿Aviones, portaaviones, submarino o incluso una planta donde México pueda ensamblar sus propios aviones? Como le ha prometido Rusia, que si los mexicanos logramos construir una planta grande para que puedan caber hangares donde se puedan construir los aviones, ellos estarían dispuestos a brindarle toda la tecnología que México necesite. Pero la pregunta es para ti. ¿Qué debería México comprar y tener para modernizar el ejército? ¿Cuál es la pieza fundamental y urgente que deberían tener las Fuerzas Armadas mexicanas? Ahora vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos pierde la guerra comercial con China y tienen un déficit multimillonario y después que los estadounidenses dejaron de invertir en Latinoamérica pensando que éramos su patio trasero, pues ahora China está haciendo grandes inversiones millonarias. Por ejemplo, en la economía mexicana se han depositado 96 mil millones de dólares para hacer construcciones de hoteles y restaurante en la zona del corredor interoceánico y del Tren Maya. ¿Saben ustedes cuántos complejos podrán construir los chinos con esta cantidad de dinero? Pero ahora Donald Trump se ha dado cuenta que Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial con México por el crecimiento del PIB. México ha pasado de ser un país tercermundista al país más rico de América, incluso superando el nivel de crecimiento que Estados Unidos había pronosticado para nuestra economía. Y si las cosas continúan así con la economía mexicana dentro de unos cuantos años, un dólar estadounidense apenas costaría 10 pesos mexicano, transformando el peso en la moneda de mayor crecimiento en comparación con el dólar. Donald Trump apunta, pero no dispara. En el 2016, cuando Donald Trump llegó a la presidencia, recuerdan ustedes que primero vino a México a hacer campaña política en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le abrió las puertas para que viniera al país. Ahora no ha podido venir porque Andrés Manuel López Obrador le ha cerrado la frontera y si viene a México lo puede deportar. Por esa razón Donald Trump ni mira para México, pero sus amenazas de detener el Tratado de Libre Comercio no se pudieron cumplir porque Estados Unidos necesita a México más de lo que México necesita a Estados Unidos. Si se detiene el Tratado de Libre Comercio hoy, México saldría beneficiado porque podría firmar uno parecido con China, mientras Estados Unidos tendría que comprar todos los productos que se ensamblan en las empresas estadounidenses que tienen sus sedes en México por un precio mucho más alto. Le vamos a cobrar unos impuestos tan altos que todas las empresas estadounidenses van a salir corriendo para México. Pero además de esto, la construcción del muro fronterizo que Trump había prometido tanto y ha venido varias veces ahora en su nueva campaña presidencial al Estado de Texas, él y el gobernador republicano Greg Abbott se han reunido y dicen que van a construir un muro fronterizo gigantesco, una muralla de metal para que los inmigrantes no puedan ingresar a los Estados Unidos a menos que sea legalmente. ¿Por qué estas promesas de Donald Trump no se han podido cumplir? Como tampoco va a poder cumplir la deportación de los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en los Estados Unidos. Por eso decimos que Donald Trump apunta pero no dispara porque amenaza a México pero no tiene cómo cumplir su palabra. Ahora bien, ¿ayudará Rusia a México si Estados Unidos envía su ejército? Esa fue una de las amenazas que Trump ha hecho en esta campaña presidencial y lo sigue repitiendo cada vez que tiene una conferencia de prensa. Ahora que viene el próximo debate presidencial entre Joe Biden y Trump pensamos que se va a atacar a México directamente y van a poner los puntos sobre la mesa sobre cuáles serían las políticas que van a hacer estos gobiernos en contra de la economía mexicana que está creciendo más que la economía estadounidense. Por eso pensamos que si Donald Trump vuelve al cargo esta podría ser una piedra en el zapato para las aspiraciones de México de convertirse en el país más rico del continente la nueva Noruega de América. Pero hablando de Rusia ¿piensan ustedes que los rusos que son grandes aliados de Donald Trump y prefieren a Trump como presidente que al demócrata Joe Biden le va a dar la mano a los mexicanos si Donald Trump envía a su ejército a invadir nuestro país para apoderarse de las tierras y los recursos naturales? México debería seguir estrechando lazos con sus aliados tanto con China como con Rusia para tener el saltén por el mango cuando Donald Trump sea presidente si es que llega a la Casa Blanca y así no correr el riesgo de que los países aliados se nos viren y se alíen con los estadounidenses. Donald Trump promete deportar a 10 millones de inmigrantes 10 millones de personas que hoy trabajan para los estadounidenses por un bajo sueldo muchos de ellos inmigrantes indocumentados pero que construyen las casas y las carreteras ¿piensan ustedes que Estados Unidos va a hacer lo mismo si Donald Trump deporta a una cantidad de gente tan grande? o mejor dicho es probable que los inmigrantes se vayan por sí solo de los Estados Unidos antes que Donald Trump comience esta persecución si este llegara a elegir a Ron DeSantis como su vicepresidente ¿qué harías tú como inmigrantes? ¿y qué les diría a tus familiares que viven indocumentados en los Estados Unidos? que se regresen a su país o que sigan viviendo en los Estados Unidos con todo y la persecución inmigratoria que van a venir con la firma de nuevas leyes anti-inmigrante que se están proliferando en todos los estados del sur de la Unión Americana California es el único estado sureño que hasta hoy no ha firmado una ley anti-inmigrante y podría ser convencido por estos grupos políticos de hacerlo porque muchos inmigrantes que hoy viven en el estado de Texas la Florida y los que viven en Arizona podrían irse a California que ando una gentrificación y el estado no podría soportar la llegada masiva de este grupo de personas que huyen y cambian de población ahora que conocemos los peligros de una nueva presidencia de Donald Trump vamos a hablar de los peligros que corren México las fronteras y el ejército mexicano si este llegara nuevamente a la Casa Blanca creen ustedes que México necesita más fuerza militar que se le debería de comprar a Rusia sí o sí los aviones de combate que Putin le dijo a México que tenían en sus hangares para que este pudiera comprarlo piensan ustedes que México debería evaluar el portaaviones que tienen en los astilleros de Rusia que no pueden utilizar por el frío y las aguas congeladas y que México tiene un buen clima y podría operarlo se debería llegar a negociaciones antes que el partido republicano llegue a la Casa Blanca y Donald Trump comience una persecución y amenazas en contra de México piensan ustedes que Donald Trump le va a permitir a México comprar aviones de combate si él es presidente antes enviaría el ejército a invadir a los mexicanos para evitar el crecimiento de las fuerzas armadas del país por esa razón estamos a menos de un año para tomar decisiones y modernizar el ejército ¿qué piensas tú que debería comprar México en este momento antes de que tengamos el problema en nuestras manos la brasa caliente en nuestras manos y no sepamos qué hacer con ella? Ahora bien me gustaría saber la respuesta de esta pregunta en los comentarios Estados Unidos pierde la guerra económica con China ¿creen ustedes que México también le va a ganar la guerra económica a los republicanos? Donald Trump apunta pero no dispara amenaza pero no va a poder cumplir su palabra en contra de México sabemos que cuando él dice algo lo cumple con otros países pero con México le ha salido el tiro por la culata porque a México se le respeta ayudar a Rusia a México si Estados Unidos no invade si Donald Trump intenta hacer algo en contra de los mexicanos piensan ustedes que podríamos seguir contando con los rusos o los rusos se van a aliar con los estadounidenses Trump promete deportar millones de inmigrantes construir un muro fronterizo y además firmar una ley migratoria a nivel federal que sería catastrófico para la economía estadounidense y peor para la llegada de los nuevos inmigrantes que buscan el sueño americano México necesita modernizar el ejército y eso incluye portaaviones aviones submarino y una generación de nuevos militares que puedan defender a México me gustaría saber tu opinión en los comentarios y no se olviden que si esta bella información le es de alto valor compensarnos con un like les invito a suscribirse al canal ya que a muchísimos de ustedes que les encantan nuestros análisis nos siguen mirando pero aún no se han suscrito además te invito que lo comparta con amigos familiares y en todas tus redes sociales mientras nosotros desde los estudios de autos baratos a toda esa bella comunidad le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos nos vemos